Por un lado es un reconocimiento del sanatorio, que es una institución muy prestigiosa en la ciudad y en la provincia, que hayan elegido a la UCAMI para otorgar este premio al mérito académico de nuestros alumnos. Además, le da la posibilidad a los alumnos a esforzarse realmente a tratar de lograr esa meta, dedicándose de lleno al estudio, tanto en el nivel medio como en el ingreso a la universidad. ¿Cuántos ingresantes promedio tienen a esta carrera específicamente? Nosotros tenemos un cupo de ingreso, un cupo máximo de ingreso a la carrera de medicina, que es de 80 alumnos a través de curso de ingreso, más 8 alumnos como máximo por sistema de equivalencias. Por año ingresan solamente 88 alumnos. El número de aspirantes es mucho mayor y hay alumnos que lamentablemente no ingresan, pero intentan nuevamente o se suman a otras carreras. En promedio, ¿cuántos alumnos de medicina tiene hoy la UCAMI? Tiene 400 alumnos en total en toda la carrera. Bueno, y esta beca, en términos económicos, ¿cuánto significa para los chicos mensualmente o anualmente? No sé cómo tienen ustedes sacado el porcentaje. Esta beca significa el pago total de los aranceles al alumno, que si cumple con los requisitos anuales que exige el sanatorio, tienen toda la carrera paga. O sea, el sanatorio paga, abona todos los aranceles de los alumnos becados durante toda su carrera. ¿Ustedes como docentes y demás, digamos, qué ven en los chicos? ¿Realmente es un incentivo seguramente para ellos esto? No sé si genera competencia, pero digo, incentivo seguro. Sí, muchos alumnos que se inscriben a la carrera consultan sobre esta beca y se esfuerzan para lograrla. La verdad que realmente es una competencia sana de lograr ese beneficio que realmente en los tiempos que vivimos hoy es una ayuda muy importante para los padres. Bueno, ¿cuál es la característica de los estudiantes de esta carrera? Digamos, sabemos que los que tienen esta beca tienen que mantener un promedio de 7 para arriba. En general, los otros alumnos, más allá de que no tengan esta beca o esta posibilidad, ¿cómo es el promedio de ellos? Y en realidad, en general, al existir esta selección por cupo máximo de ingreso, el nivel en general de los alumnos es muy bueno. No quiere decir que hay alumnos que a veces se atrasan en la carrera, pero que se esfuerzan al máximo para ir transitando y aprobando las materias. De hecho, no todos los alumnos logran mantener la beca porque los requisitos son exigentes, pero no quiere decir que no se esfuerzan. La carrera es una carrera muy pesada que tiene en los años superiores muchas horas de cursado, muchas materias y muchas exigencias de estudio. Por lo tanto, es una carrera realmente que les insume mucho esfuerzo, mucha dedicación y a veces no es por falta de interés de los alumnos y realmente se les complejiza por diferentes situaciones. En general, no sé si tienen contabilizado, los alumnos suelen ser del interior, de aquí, de Posadas, de otras provincias, ¿cuál es el promedio que tienen? En realidad hay alrededor del 50% de alumnos del interior de la provincia y de Posadas y algunos alumnos de otros países también y de otras provincias, pero en menor número. ¿La UCAMI tiene alguna proyección de algo nuevo, de alguna novedad o van a mantener así por lo pronto? Estamos trabajando para ampliar la oferta académica, pero eso aún no podemos difundir porque tenemos que pasar por los requisitos que fija el Ministerio de Educación y en algunos casos de Coneau.